Hola, estamos en Medellín y estoy tratando de sacar una filmación panorámica de la ciudad. Este es el centro, esto es... vaya a saber uno qué parte de la ciudad es, pero por lo menos tengo aquí alguien que me va a decir. Pero no tanto queremos saber explicar la ciudad, sino que como se darán cuenta, no hay una visibilidad perfecta. Hay mucha neblina, para allá pueden ver, hay mucha más neblina, todo se ve un poquito borroso. ¿Siempre es así la ciudad, Katy, o has visto mejores tiempos? Han habido mejores tiempos realmente. Lo que pasa es que el delirio de carro nos está matando, entonces hay demasiados carros. ¿Mucho humo de carro? Mucho humo de carro y no se ha podido con eso, o sea, ha aumentado tanto el número de carros que ese es el resultado. Lo otro es que no sé si para ti hace calor, pero para mí sí hace mucho calor, estamos en verano. Y el tema, pues, de la sequedad del verano también hace un poco que no haya mucho viento, que todo este tema, pues, como de la contaminación no se pueda mover y estamos encerraditos en nuestro vallecito, entonces... Ya, pero dime, 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 ¿qué hace la ciudad? Bueno, ¿qué hace el gobierno de la ciudad por esto? Bueno, yo diría que básicamente lo que están haciendo es debatir, discutir entre ellos, porque una solución real, real, no. O sea, el año pasado que tuvimos el mismo problema, prohibieron, pues, como las clases de educación física a los colegios, que no sacara a los niños a este sol que tú me estás sacando. Y bueno, pero entonces medio se superó, fue más o menos por esta misma época que hubo el problema y este año... Ya, entonces es algo cíclico que se viene repitiendo y no se toma realmente ninguna medida drástica o que tenga resultados comprobables. Si resultados reales, no. O sea, hay ciertas restricciones, entonces los carros que tienen tales placas no salen. ¿Y qué tendría que hacerse, según tú? ¿Qué debería hacer Medellín para no tener este...? Pregunta difícil. Porque he leído, he leído que hasta hay gente que está muriendo por la contaminación. Pregunta difícil, porque es que las estrategias tienen que ser como en varias aristas. O sea, yo, si por mí fuera, mandaba a guardar casi todos los carros. O sea, reconociendo que efectivamente el carro es comodidad, que te permite movilizarte fácil, que es cool andar en carro. Pero no todo creo que sea del carro, o sea, se ve bastante contaminación. Bueno, hay industrias también y ellas pues ya las han estado monitoreando para que no abiertan los... Porque el otro tema no es solo el aire, el tema es que hay industrias que están botando sus químicos al río. Entonces, el río lo ve rosadito y qué lindo se ve el río rosado, pero resulta que no, son desechos químicos. ¿Y la gente qué puede hacer? Digamos que hay parte más... ¿Hay que tomar conciencia más del tema o a la gente le llega...? No, la gente sí está preocupada. Solo que a la hora de llegar la acción la gente no se va a salir de su zona cómoda. O sea, lo que te decía, si por mí fuera, mandaba a guardar buena parte de los carros. Y que entonces no usemos el carro una sola persona, sino que vayamos varios. Pero acá somos felices andando solitos en nuestro carro, haciendo monólogo con nuestro carro, ¿cierto? Entonces, sí, mucha gente dice, ah, está muy contaminado, pero nadie se va a bajar de su carro, ¿no? Es como el punto, pero la gente sí está preocupada realmente. Bueno, deseemosles suerte a la ciudad. Sí, el vallecito no puede morir.